Oración del Padre Pío al Sagrado Corazón de Jesús Pide tres gracias especiales En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Oh Jesús mío, ¿qué dijiste? En verdad les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, Llamen y se les abrirá. He aquí que confiando en tus santas palabras, yo llamo, busco y te pido esta primera gracia. En este momento entrega tu petición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Oh Jesús mío, ¿qué dijiste? En verdad les digo, pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras jamás pasarán. He aquí que yo, confiando en lo infalible de tus santas palabras, pido esta segunda gracia. En este momento, entrega tu petición. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Oh Jesús mío, ¿qué dijiste? En verdad les digo, todo lo que pidáis a mi Padre, en mi nombre, se les concederá. He aquí que yo, al Padre eterno y en tu nombre, pido por esta tercera gracia. En este momento, entrega tu petición. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío Sagrado Corazón de Jesús, al que le es imposible no sentir compasión por los infelices. Ten piedad de nosotros, pobres pecadores, y concédenos las gracias que pedimos por medio del Inmaculado Corazón de María, nuestra tierna Madre. San José, Padre Adoptivo del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Amén. Hermanito, hermanita, repite después de mí. Santo Padre Pío de Pietrelchina, Tengo la certeza en mi corazón de que intercederás por mí ante Dios Padre por estas tres gracias que necesito, y estarás a mi lado para ayudarme a entender su santa y perfecta voluntad. Ruega por nosotros y por el mundo entero. Amén. Amén. Y Amén. Esta es una poderosa oración que rezaba todos los días el Padre Pío por todos aquellos que pedían su intercesión. Esta oración ha sido milagrosamente respondida por Dios a todos aquellos que con devoción la recitan. Por encima de todo, se debe orar con una fe sincera, como el Padre Pío la rezaba. Por eso te invitamos a que realices todos los días esta poderosa oración. Dios tiene para ti grandes milagros, las más hermosas y abundantes bendiciones. No te vayas sin antes escuchar estas hermosas frases del Padre Pío, que te ayudarán a encontrar la paz en medio de la dificultad. Ahora, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Nuestro Señor Misericordioso escuchará tu oración. La oración es la mejor arma que poseemos, la llave que abre el corazón de Dios. No te preocupes por las cosas que generan preocupación, desorden y ansiedad. Una sola cosa es necesaria. Elevar tu espíritu y amar a Dios. Gracias por hacer esta oración, porque todo lo que a Dios se pide con fe y en oración es escuchado. Si te gustó la oración, dale me gusta y ayúdanos a compartirla. Quizás hay algún hermano que necesite de ella. Siempre recuerda que Dios quiere verte feliz como heredero de su viña. Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!